¡Muy buenas compañeros! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP. Y bueno, aquí estamos de vuelta y venimos con un juego retro, ¿no? Un juego que salió en 1997, se llama MDK, que bueno, tú que sabes traducir en inglés. Asesinato, muerte, matar. Exacto, eso significa, es que nos han complicado. Y bueno, también es un juego con un toque cómico, ya lo veréis en lo que son los primeros 30 minutos que vamos a jugar. Sí, a pesar de ese aspecto que tiene como un poco serio, sí tiene toques así de humor. Exacto. Y bueno, sin entreteneros más, vamos a empezar la partida, partida nueva. Y bueno. Noticias de última hora, un enorme minecrawler se dirige directamente hacia la ciudad costera de Laguna Beach, Estados Unidos. Pues venga. ¿Eso será una nave o qué? Yo qué sé. Vamos para allá y lo vemos. Estos gráficos de última generación, ya lo estáis viendo. Gráficos, pero vamos. Bueno, ahora mismo estamos... Eso que se ve ahí abajo es la nave, la supuesta nave. Por cierto, me han dado y no he cogido. Dios, por favor. Hostia, a ver cómo haces para coger esos dos. He cogido uno. Me conformo con eso. Esa nave tiene mala leche, ¿eh? Ya a lo lejos ya no se está disparando. Pero bueno. Llegamos para allá y ahora llega la parte que nos gusta. ¿Qué es lo que grita? Bueno, tenemos ahí una especie de caja que flota con un hombrecito ahí musculoso. ¿Cómo va a flotar? No está flotando, hombre. Tiene alguien dentro. ¿Alguien dentro? ¿Alguien? Sí, puede ser que lo lleve alguien. Y bueno, me he comido ese pequeño robot y ha sonado algo así como una manzana, ¿no? Sí, bien, bien. Cosas sin sentido. Tiene muchas cosas sin sentido el juego este. Bueno, salimos de este túnel. No sabemos exactamente la historia ni nada de eso. Nos encontramos a este robot que no se ha dado cuenta que estoy aquí. Sí se ha dado cuenta. Lo que pasa estaba llamando a sus compañeros, parece. Ah, vale. Pues los compañeros no van ni aterrizan. A tomar por culo. ¿Qué tienes? ¿Equipar las balas esas cosas? Sí, pero esas han durado tan poco. ¿No coger la bomba? Espera, espera. Estoy esperando a que vengan las naves. Que este juego ya lo hemos jugado. Lo jugamos en su tiempo. Ah, que viene más todavía. Claro, mírala. Por allí viene. Hala. Tienen más leche, ¿eh? Y aquí tenemos un barril. Que esto vais a ver lo que es. La explosión nuclear más pequeña del mundo. Exacto. Ya habéis visto, como hemos comentado antes, que tiene muchos toques cómicos. Aléjate, aléjate. Y aquí vemos la mini explosión nuclear. Que no rompe la puerta, rompe simplemente el símbolo. Que digamos que será como un candado, ¿no? Pues sí. Ahí tenemos una manzana que realmente no hace falta. Esto sí es una manzana. Pero nos la vamos a comer igual porque me da igual que tenga ya toda la vida. Por el sonido, por el sonido. Bueno, esto que estáis viendo es el tutorial. Y por cierto, nosotros jugamos hace bastante tiempo a lo que es la demo. Que antes jugábamos únicamente a demos. Exacto. El único juego que vimos así completo fue el... o ni siquiera a lo mejor, el Twinset. Sí, ese sí, pero ese porque lo tenía entero. Y bueno, aquí tenemos un cristal. No podemos avanzar. No nos dejan avanzar. Y no podemos pasar de ninguna forma. Pero bueno, allí vemos un edificio a lo lejos. No sé si tú ves algo arriba del edificio, algo como... Sí, tengo que tengo una bajas. Tengo una bajas, lo veo. Como mandando señales. Vamos a ponernos los anteojos. Vamos, los prismáticos. Vamos a acercar... Bueno, ¿qué es esto? Es un robot. Que nos está vacilando así claramente. Sí, nos vacila con una diana, como diciendo, venga, a ver si me das. Pues dale. Hala, a tomar por culo. Ahí nos viene otro que... Vamos, está haciendo exactamente lo mismo. Ya se ve, venga, dale, venga. Este ya, mira, este es desde lejos. Voy a ser chulo. Espérate, espérate. Qué mal acabas de quedar, eh. Mierda. Qué mal acabas de quedar. Ahí está. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Hombre! Esa musiquilla que cantan, que bien se ríen. Asómate, asómate, asómate. Asómate. Me acaba de hacer la peseta. ¿Qué será? Esa se va tres veces y no la da ni una. Dispara al cajón con la sniper. Venga, venga, asómate. Da igual, da igual, venga. Venga, vale, da igual. Lo que hay que hacer es disparar a este símbolo que lo dice bien claro. Y si le disparamos, conseguimos que esos tres robots se vayan a tomar por culo. Que se cae en la boca un poco. Cae una especie de misil. Y aquí cae lo que llega a ser una bomba. Una granada. Granada de mano. Toma. Vale. Venga, coge el misil, venga. Voy a intentar coger el misil, eh. Voy a intentarlo. Porque tengo que decir que esta parte era bastante complicada y nunca me salía. Ahí está. Un mortero. Perfecto. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Cuéntame. No sé, gírate y lo veré. Tenemos otra entrada. Ahí nos siguen vacilando. Y bueno, ahí estamos viendo otra vez el símbolo ese. Tenemos estos cristales que no se rompen a prueba de balas. Y esos robots que se están partiendo el culo de risa están diciendo... Ah, pues fortales el rollo, venga. Exacto. Aquí tenemos lo que es esta, una especie de fortaleza. Dispare un mortero al agujero de la pared. Bien. El juego nos dice que le disparemos. Pero hasta has equipado el mortero. Sí, 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 sí. Me lo he equipado. Ahora. Ahora he entregado. Mirad, amigos. Venga, entra. Venga, más dianas. Más morteros. Ah, no, granadas de la sniper. Aquí antes voy a coger este personajillo. Si os quedáis un poquillo rayados con las cosillas que vais viendo... No, no tiene sentido. Y vuelvo a decir que, bueno, tú te lo pasaste el juego, pero... ¿Te quedó claro de qué iba la historia o algo del juego? Me quedé un poquillo loco. Bueno, como podéis ver, a esto no podemos hacer nada contra ellos. Y creo que si intentamos matarlos, como acabamos de ver, se reponen con este lo que sea. Surtidor de robots. Surtidor de robots. Y es fácil. Lo único que tenemos que hacer es dispararles. Pero así dispara más lento. Ahí, venga. Mirad cómo baja la vida. Se va haciendo añicos poco a poco. Hasta que finalmente... ¡Hala! Y ahora sí, amigos. Nos asomamos a la parte de arriba. Y vamos matando uno a uno. Realmente se supone que no había que hacer eso, pero... Cosa de los juegos antiguos. Venga. Además se me antoja ahí un... El juego... Lo que hablan los robots parece que están diciendo a que no me das. No sé si te has fijado en ese detalle. Ah, lo repetirás, ¿no? Pondremos una repetición a ver para... Para ver si se... Si lo dicen de verdad. Y bueno. Sigamos adelante. Y aquí creo que acaba el tutorial, ¿no? Creo que sí. Ahora viene el momento de la verdad. Mira cómo se ha cortado la musiquilla. Ahora ya... La cosa está más... Más complicada. Se escucha un motor de algo, ¿no? ¿O qué es eso? Más que nada... Como el conducto este... Este pasillo. Entendía así ese ruido. Y bueno. Llegamos aquí. ¿Y qué tenemos? Eh, date la vuelta. Tenemos una cosa muy bonita. Que vamos a señalarlo con los prismáticos. Esto no me gusta nada. Pero nada. Vamos a coger la cabeza de este perro. Que es nuestro amiguito. Que en la segunda parte de... Vamos, la secuela de MDK. Eh... Lo podemos manejar si no... Me equivoco. Oh, 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 oh. Tenemos que quitarnos del medio. Que por cierto... Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Cómo se... ¿Cómo se mataba el tanque? Disparándole, ¿no? Dios. Además, creo que viene. Hombre, no. Se va a quedar... Bueno, se queda ahí porque... Es antiguo. Espera, espera que piense. Ah, vale. Tengo la bala de... Es la bala del perro. ¿Puedo usarlo encima de él? Sí. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Ahí está. Venga, amigo. Ayúdanos. Mata ese tanque. Ahí está. Ya no hay tanque que valga. Hay una parte en el juego que... Madre mía. Hay una parte en este mapa que me daba miedo. Bueno, que me daba mal rollo. Pero claro, era bastante pequeño yo cuando... Cuando lo jugué. Además que era la demo y... Y fue un poco antes de la salida del juego. Y si te ocurre el disparador, ¿no? Voy a llamar la S estando al lado. Bueno, ya de bueno. Había. Había por aquí un receptor o algo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Sabes a lo que me refiero? Para llamar al avión. ¿Cómo que no está? Aquí lo podía llamar, ¿seguro? ¿O es en el siguiente? Creo que era en... Ah, en el siguiente. Creo que es en el siguiente. ¿Seguro? Creo que sí. Madre mía. Joder. Matarlos antes. Es que no puedo matarlos ahora. Porque van a salir. ¿No ves que están ahí los...? Además que hay muchos. Tiene que... Eso es lo que me daba mal rollo. No, 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 no. ¡Dios! Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver si esta vez... Vamos a hacerlo más rápido esta vez, ¿no? Sí. Además que no voy... ¡No! ¡Joder por culo, sí! ¿En serio? La locura. ¿No le vas a dar a nadie? Tranquilo. Tranquilo que sé lo que hago. ¿Seguro? Sí. Ah, vale. Creo que ya sé lo que quieres decir. Sí. Y no has hecho nada. No has hecho nada. No me jodas. Vaya. Madre mía, por favor. Corre de aquí, pero corre ya. Déjate la vuelta, déjate la vuelta. ¿Tú te crees que...? Si va a ser una recta te da, eh. ¡Dios! ¡Coño! Madre mía. Se me ha pegado un susto ahora. No está, ¿no? Ah, se ve. Ahora ha muerto, digo yo. Venga aquí, tanque. ¡Eh, dale, dale! Cambia de bala, sí, dale a eso. Pégale... Espérate. Cambia de bala. Cambia de bala y dale, simplemente. ¡Hala! Se lo ha cargado. Ha pasado por encima. ¡Ah, ha muerto el tanque! ¡Hostia! ¡Ha muerto! Se ha suicidado. ¡Eh, cuidado, cuidado, cuidado! Madre mía, esto es una locura, eh. Sin el desplazamiento lateral es que es bastante más jodido, eh. Vaya, pero jodido. Si mal no recuerdo para hacer lo que querías hacer antes. Había como... No, tenías que señalar a las bombas de abajo, no la de arriba. Oye, da igual. Nos estamos pasando igual. ¡Ah, vale! Ahí había un... Un... No, no había. Voy a coger la manzana ya. Rápido, rápido. ¿Por qué no usas lo de correr? Madre mía, por favor. ¿Y eso qué es? De aquí, para que no salgan más granujas de estos, tengo que cargarme esto. Vas a morir, eh. Es que no te mueves cuando disparas. Vete, vete para atrás. Coge la manzana. Coge la manzana. Espérate, espérate, que aquí hay otra. Ah, puede ser. Coge la manzana. Es que está en el nivel difícil. Que nos dimos cuenta al empezar... Al empezar a grabar. Que por eso... Morimos tan rápido. La... La última vez. Ahí están. Todos juntos. ¡Hala! Ahora voy a aprovechar para coger... ¿Eso qué es? ¿Un mortero, no? Sí. Mira, sí. Ya está. Por ahí hay otra... Ah, sí, vale. Y esta daba más vida, creo, ¿no? No lo recuerdo, pero bueno. Viene muy bien. No. ¿Hay más? ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen? ¿De abajo o qué? O estaban ya dentro. Creo que estaban dentro. Espérate que hay una manzana por ahí, eh. 60, venga. Bien, ahora sí. Y ahora para seguir adelante... Nos tiramos por este agujerito. Ya recuerda que... Te venían corriendo por ahí. Que por cierto, la demo se cortaba al matar a dos. Sí. Matabas a dos, seguías para adelante y... La demo terminaba aquí en este pasillo. Y salía una imagen que ponía, si no recuerdo mal, que lo comprara así todo el rollo ese. He matado a un suicida y creo que... Vamos, creo que falta otro. Claro, claro. Que son los que me dan mal rollo. Ahí está. Hostia. A ver si ya no se llegaba a coger. Creo o no. No sé si se terminaba ahí o... ¿Cuánto le queda esto? Bueno, pues la primera parte hemos echado de menos la ayudita esa del... ¡Eh, cuidado! ¡Eh, hostia! Madre mía. ¿Por qué me miras cuando estás jugando? Mira, un caramelo. Muchos caramelos. Lo vas a tener jodido aquí, eh. Pues... Si muero... Dejaremos el gameplay terminado aquí. Que creo que será ella misma. Tira una granada ahí al DS. Para que no salgan más. Oye, oye. Tira una granada. Rápido, que salen. No. Voy a morir pronto. Pero... Evítalo. Hostia, que dura más de lo que pensaba. Claro. Si es que estoy en plan diciendo... Voy a morir. Al afuera. No vas a morir. ¿Dónde hay más? Eh, cuidado. En el pasillo. Creo que... ¿No habrá otra bomba? Otro de esos por ahí. Madre mía. Creo que hay otro, eh. Por ahí. Otra... Es que... ¿Cómo se le llama eso? No sé. ¿Dónde salen? Regenerador de... De robots o... Yo qué sé. Míralo. Si hay otro, bueno. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. 20 de vida. Al final no se usa el muñeco ese. No hará falta, no hará falta. Bueno, venga. Si era falta. Ah, para que lo veáis simplemente ya. Sí. Acababa el nivel aquí creo, ¿no? ¿O qué? Eso simplemente estaba para adelante. Creo que llamaba la atención a los enemigos. Se acercaban. Y explotaba. O creo que a lo mejor ni llamaba la atención ni nada. Sí, sí, sí. Llamaba la atención. Me acuerdo. Espérate. Eh... No vas a decirle. Espérate que hay algo por ahí. Allí. Espérate, voy a coger esto. No, por aquí no hay nada ya. Y no hay manzana, amigos. Aquí hay un mortero. Balas autorindicidas. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Que vamos a morir. Sí. Lo más probable. En esta puerta... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué muerte voy a tener! ¡Qué muerte, por favor! Madre mía, por favor. Y encima... Y encima suelta bichillos de esos. Por la espalda, por la espalda. Estamos muertos ya. Estamos muertos. Estamos muertos. Estamos muertos.com. ¿Conocéis esa página? Madre mía, por favor. Vuelto de vida. Ahí está. Y se acabó. Se acabó aquí el gameplay. Es que la van difícil... Jodío, eh. Y además el tanque... Porque se ha quedado quieto el tanque. Pero como te hubiera dado con las... Con el cañón... No habrías... Habrías muerto mucho antes. Esto es todo. Esperamos que hayáis disfrutado. Tanto como nosotros disfrutamos en su día. De más pequeños. Y ahora también hemos vuelto a disfrutar. Hemos jugado en nivel difícil. Se ha notado bastante. Nada, por eso. Pues eso. Dejad en los comentarios qué opináis del juego. Qué memoria os traes si lo habéis jugado. Nos vemos en el próximo vídeo. Así es. Así que... Hasta la próxima compañeros. Adiós. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda que tenemos una página en Facebook, un perfil en Twitter y ask.fm. Puedes ver cuáles son justo a la derecha del vídeo. Abajo te dejamos unos vídeos que tal vez te interesen. Pincha en ellos para verlos. No olvides darle a me gusta si te ha gustado. Suscríbete para estar a la última de nuestro canal. Ah, y no te olvides de comentar y compartir.